¡Hola, hola, hola, hola! Soy Padre Adam, saludando a cada uno de ustedes con un gran ¡Hola, hola! Desde la finca de mis primos y de mis tíos aquí en Polonia. Miren a mi primo Sebastián, un agricultor, que no solamente es un agricultor, sino también un mecánico. Él, para ser un agricultor, también tuvo que estudiar la mecánica. Él sabe mucho de la mecánica porque todo se les descompone. Las máquinas se les descomponen. Miren, este tractor ocupa ser arreglado. Lo están arreglando. Miren ustedes aquí debajo. Están arreglando y aquí está arreglando algo de las luces. Entonces, ustedes cuando han pensado de los agricultores, muchas veces piensa la gente ¡Ay, no! Son unos mensitos que ahí están trabajando como güeyes o no saben nada. No es eso. Tienen que saber re mucho. Mi primo es un hombre estudiado. Él tiene una maestría. Es ingeniero, él. No es que es cualquier güey que no podía hacer absolutamente nada y que trabaja en el campo. No es así. Él sabe re mucho. Sabe de mecánica. Sabe de ingeniería. Sabe del campo. Sabe de cultivar la tierra. Sabe de cuál fertilizante hay que poner. Es un hombre súper estudiado. Así que para que tú tragues, hay mucha gente que tiene que trabajar re mucho. Porque la comida no es que solamente te llega así nomás. Y más hoy en día. Con tanta tecnología en el mundo. Él es un hombre estudiado. Fue a la universidad. Déjenme decirle lo que yo les estoy diciendo. Ya me voy a ver si... Ya lo sé bien. ¿Qué puedo decir? Por estudiar. Ah, que me entendió. Que yo dije que él se fue a la universidad. Ya vio a la universidad. Él tiene una maestría. Él tiene una maestría. Así que no piensen ustedes que mi familia son unos aquí mensos y güeyes y no sé qué más dicen ustedes. No, no es así. Son personas con estudios. Pero eso de estudios, pues obviamente como el hábito no hace el monje. Los estudios no van a ser un agricultor. Tienes que pensar. Pero miren, por ejemplo, acá también están arreglando otro tractor. Ya lo sacaron. Ya lo arreglaron. Pero ahí estaban arreglando otro tractor. Oh, es este. Ya está arreglado. Pero se descomponen las máquinas y los tienen que arreglar. Miren, él sabe de mucho. Miren ahí está. Arreglando. Tienen que saber absolutamente de mucho. No anden pensando porque eso me da rabia cuando la gente me dice. Ay, eso de trabajar en el campo no es una filosofía. Y desprecian a los trabajadores del campo. Desprecian a la gente que trabaja en el field. Nosotros en Estados Unidos lo llamamos trabajar en el field. Para trabajar en el field se ocupan huevos. Y muchos huevos para trabajar en el campo, para ser agricultor. Y muchas personas, yo me sorprendía re mucho muchas veces cuando veía a la gente trabajar en el campo y más en California. ¿Cuánta sabiduría se ocupa? ¿Cuántos huevos se ocupa? No anden pensando. Los que trabajan en las oficinas son mejores. Los abogados son mejores. Los doctores, esa es mejor profesión. Los que tienen negocio tienen mejor. No, 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 no. Él es un hombre que trabaja con sus manos como nuestro Señor Jesucristo. Era carpintero, trabajaba con sus manos. Y ahí aprendió la santidad. En la casa, siendo carpintero, 30 años vivió nuestro Señor Jesucristo en la casa de Nazaret con su papá adoptivo José, ayudándole. En la casa, trabajando en la casa. Y eso es lo que mi primo está enseñando a sus hijos junto con ellos. Después de 30 años, nuestro Señor Jesucristo salió de la casa de Nazaret y se fue a predicar. Así que solamente tres años pasó trabajando afuera de la casa de Nazaret. 30 años adentro de la casa en Nazaret con María y con José. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada año trabajando afuera de la casa pasó 10 años santificándose en el seno de la familia en Nazaret. ¿Qué significa esto? Que tu vida de familia, tu vida privada, tu vida de la casa es 10 veces más importante que tu vida de afuera. Y no hay que vivir al revés, pensando que vas a encontrar algo mejor fuera de la casa. No, no es así. Adentro de la casa nos santificamos. ¡Les estoy subiendo yo muchos videos de aquí de Polonia! Aquí está mi otro primo que vino ahorita a ver qué está haciendo su hermano. Y juntos trabajan, juntos conviven. Sigan ustedes a mi única página oficial del Facebook, por favor. Adam Cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul. Y sigan, por favor, y suscríbanse solamente a mi único canal oficial del YouTube, FR Adam Cotas Videos, donde hay muchos videos que no vas a encontrar en ningún otro lado. Por eso es tan importante suscribirse a mi canal oficial del YouTube, FR Adam Cotas Videos, donde hay muchos videos que estoy subiendo que no vas a ver en ningún otro lado. Por eso suscríbanse a mi YouTube, FR Adam Cotas Videos, y compartan, llegando y comentando, llegando y compartiendo, llegando y saludando. ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello!